A la de una, a la de dos y a la de... ¡Pase, padre! Gracias, hija mía, gracias. Qué bien tienen al santo, con su perejil y todo. No le esperábamos a usted, que hoy no es miércoles. Pero, padre, si le abrías que mañana... Tenés razón, hijas mías, tenés razón. Qué cabeza la mía. Aunque bien pensado, ya que estoy aquí. No diría que no las hierbas, Benita. ¿A un licorcito? Una infusión, Benita, una infusión. Pero vamos, Benita. Madre, tengo algo que decirle de la Benita. Calla, calla segunda y no me hables. Que ya me ha contado la Sole en el comercio. ¿Y qué le ha contado? ¿Que qué me ha contado? Lo del jueguecito ese del diablo. La ruleta rusa o como se llame. Vamos, que la boquita que tiene la Sole. Es que si lo sé, no le cuento nada. Y usted, segunda, ¿por qué juega usted? Yo la tenía por una mujer de bien. Padre, si yo lo hago por la Benita, poercilla. Asiente la esperanza de irse con su Mariano una vez al año. Mariano hace 20 años que ha muerto. Sí, ya, padre, pero... Sí, además, de seguro... De seguro que no sabe cargar el cacharro ese. No puedo aprobarlo. Mire, cuánto tiempo hacía que no la oía usted cantar, ¿eh? Vamos. ¿Y dice que no hay peligro? No. ¿Seguro? Seguro. No, no sé, no sé. No sé, segunda, no sé. Calle que ya viene. Bueno, pues ya que está usted aquí, pues sí que echamos una brisquita. ¿Una brisquita? No se preocupe, Benita, que ya sé lo del juego. Anda que has tardado mucho, hermosa. Pero no seré yo quien lo interrumpa. Ah, me tocaba a mí. Pero ya que está con nosotros, háganos el honor. ¿Yo? Anda, claro. Así se entretiene usted también. Está bien, Benita. Esta es tu casa. Es la costumbre. Venga. Que no es así. Se pone tal que así en la sien. Se aprieta el gatillo y ¡bum, bum! Muy bien, Benita. Creo que lo ha entendido. Pero si no le importa, padre. A mí es que me gusta contar las tres antes de apretar el gatillo. Es que es por lo de la emoción. Usted me entiende, ¿eh? A nuestros años. Pocos momentos así puede tener una. Como quiera, Benita. Venga, padre, que empezamos. Venga. A la de... A la de una. A la de... A la de dos. A la de... A la de dos y media. Tiene que repetirlo. San Pancracio bendito. Padre, es que no lo ha hecho bien. Sois... Sois unas inconscientes. Podría haberme matado. Ay, y ahora estaría con mi Mariano. Qué suerte. Se ve que te usted enchufe con el de arriba. Que Mariano lleva veinte años muerta, Benita. Bueno, pues yo la he visto. Se presentó y dijo que me echaba mucho de menos. Y me dijo, ¿dónde estaban las balas? Padre, es una aparición. No, hija mía. No digas tonterías. Es el licor de hierbas. Pucha lo suyo, que es que le toca. De eso nada. Se acabó el juego. Será o a fiestas el jura. Si lo sé, no le abro. Avisado queda. Si no va, voy yo. Suelta la pistola. Benita, Benita, se lo digo de verdad. Pues me toca. Mariano, que allá voy. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Benita! Dejarme en paz. San Pancracio bendito, perdonad, porque no sabe lo que hace. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.